¿Pero qué hacéis hablando ahí tan tranquilos? Claro, tenéis mil zombies afuera y ponéis a los ahí románticamente Claro, sí, continuar, continuar no pasa nada, continuar Yo tendré que haber salido en esa serie ¿Pero quieres gigante, imbécil? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, este radio de zombies! ¡Oh, qué es ese sonido! ¡Vamos, seguro que se ayuda! ¡Idiota! ¿De dónde sacaste hombre tantas flechas? Yo he visto el escudo ¿Pero qué hace este hombre solo ahí afuera contra todos? Es que encima con un cuchillo ¡Ocho mil zombies tú solo con un cuchillo! ¡No, no, no, no! ¡El ojo! ¡El ojo! ¡Pero que alguien coja el ojo! ¡Aquí se le cae el ojo! ¡No, no, no! ¿Papá? ¿Papá? ¿Cómo que papá? ¡Se te acaba de caer el ojo, hijo mío! ¿Cómo que papá? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Espera, 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 espera ¿Cómo? ¿Pero quién son estos niños ahora? ¿No la crees? ¿Cómo que no la crees? Claro, claro, la madre está loca Claro, está loca Como habla con las paredes, con las luces Y ve cosas y tal, está loca Claro, y luego cuando muere No, que estaba loca No sabe lo que decía Estúpidos Habla con las lámparas Habla Nosotros te creemos ¡Tú habla! ¿Por qué esta gente tendrá que ser tan guay? Estúpido ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Pero no veis que le salga la nariz? ¿Pero por qué la dejáis sola? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No acabes aquí No, no acabes aquí No Acabo Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy Creo que ha sido bastante corto Pero bueno, no pasa nada Son las series que llevo ahora mismo más vistas Recientemente y que estoy viendo Y bueno, espero que os haya gustado Y si os ha gustado, dale un like Suscribíos si aún no lo estáis Seguidme en las redes sociales Facebook, Twitter, Musicly Y todos estos sitios Y nos vemos la semana que viene con más Adiós Gracias 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 Y Gracias por ver el video.